Oración de la noche JUEVES No hay mayor satisfacción en la vida que tener una conciencia tranquila. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano, y de que mi trabajo no fue inútil. Filipenses capítulo 2, versículo 16 Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Cuando la luz del sol es ya poniente Cuando la luz del sol es ya poniente Gracias, Señor, es nuestra melodía Recibe, como ofrenda amablemente Nuestro dolor, trabajo y alegría Si poco fue el amor en nuestro empeño De darle vida al día que fenece Convierta en realidad Lo que fue un sueño Tu gran amor Que todo lo engrandece Tu cruz, Señor Redime nuestra suerte De pecadora injusta E ilumina la senda de la vida Y de la muerte Del hombre que en la fe lucha y camina Jesús, Hijo del Padre Cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día Concédenos la paz y la esperanza De esperar cada noche Tu gran día Amén Salmodia Mi carne descansa serena Salmo 15 Cristo y sus miembros Esperan la resurrección Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien Los dioses y señores de la tierra No me satisfacen Multiplica las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis labios El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado un lote hermoso Me encanta mi heredad Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha No vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi carne descansa serena Lectura breve Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 Que el mismo Dios de la paz Os consagre totalmente Y que todo vuestro ser, alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche Hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo Responsorio breve En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Dios nuestro Concédenos un descanso tranquilo Que restaure nuestras fuerzas Desgastadas ahora Por el trabajo del día Así Fortalecidos con tu ayuda Te serviremos siempre Con todo nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Por Cristo Nuestro Señor Amén Bendición El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final De la Santísima Virgen Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo Siempre abierta Estrella del mar Ven a librar Al pueblo que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración De cielo y tierra Engendraste a tu santo creador Y permaneces Siempre virgen Recibe el saludo Del ángel Gabriel Y ten piedad De nosotros Pecadores Amén